Que yo soy muy torpe, no lo podré negar, pues entre los torpes yo no tengo rival ¿Qué tipo, qué tipo, qué tipo tan torpe, torpe? Si camino ágilmente, me tropiezo con la gente, me levanto con firmeza y me rompo la cabeza Torpe, torpe Que yo soy muy torpe, no lo podré negar, pues entre los torpes yo no tengo rival ¿Qué tipo, qué tipo, qué tipo tan torpe, torpe? A ninguno desconcierta que yo choque con la puerta Y ninguno se asombra, si tropiezo con la alfombra Torpe, torpe Que yo soy muy torpe, no lo podré negar, pues entre los torpes yo no tengo rival ¿Qué tipo, qué tipo, qué tipo tan torpe, torpe Siempre tengo la costumbre de quemarme con la lumbre Y la triste desventura de bañarme con pintura Torpe, torpe, torpe Que yo soy muy torpe, no lo podré negar, pues entre los torpes yo no tengo rival ¿Qué tipo, qué tipo, qué tipo tan torpe, torpe? Si me siento a la mesa, tiro el vaso de cerveza Si me sirvo, yo la sopa, siempre lo hago en la ropa Torpe, torpe Que yo soy muy torpe, no lo podré negar, pues entre los torpes yo no tengo rival ¿Qué tipo, qué tipo, qué tipo tan torpe, torpe? Yo abino mi chamarra y me pongo la guitarra Juego tenis con paleta y me como la raqueta Torpe, torpe Que yo soy muy torpe, no lo podré negar, pues entre los torpes yo no tengo rival ¿Qué tipo, qué tipo, qué tipo tan torpe, torpe? Si temprano me rasuro, yo me corto de seguro Y acumulo cicatrices en orejas y narices Torpe, torpe Que yo soy muy torpe, no lo podré negar, pues entre los torpes yo no tengo rival ¿Qué tipo, qué tipo, qué tipo tan torpe, torpe? Que yo soy muy torpe, no lo podré negar, pues entre los torpes yo no tengo rival ¿Qué tipo, qué tipo, qué tipo tan torpe, torpe? Se aprovechan de mi nobleza Torpe, torpe Lo sospeché desde un principio Torpe, torpe